Atención, vendedores informales. En el Senado se radicó un proyecto de ley para legalizar las actividades de los vendedores ambulantes y evitar que estos trabajadores sigan en la incertidumbre por la aplicación de medidas con el Código Nacional de Policía. ¿Recuerda usted esta escena? Voy a hacer un prendo porque usted compró una empanadita. O quizás esta. Pues bien, en el Senado empezó el trámite de un proyecto de ley que busca subsanar estos casos polémicos que quedaron contemplados en el Código Nacional de Policía. Me iban a encautar la carreta, entonces me tocó que voltear la carreta. Y pues no le gustó y me cogió del cuello, comenté unos 10, ¿sí? Y ahí me esposaron. Me hizo el comparendo tipo 4. Este proyecto permite, de una u otra manera, los excesos que permite el mismo Código Nacional de Policía y le da la seguridad de poder desarrollarse dentro del sistema del vendedor ambulante. Además de un censo nacional de vendedores ambulantes, el proyecto contempla su capacitación en el Sena y dispone que ellos paguen su seguridad social y el arriendo del espacio público utilizado para sus ventas. Así hay más empleo para ellos, que tengan su espacio para trabajar. Brindar garantías a futuro para que los vendedores informales puedan llegar a la formalidad. Una formalidad que les va a permitir pagar por el uso del espacio público una cuota de arrendamiento en las entidades territoriales. Según el DANE, en la actualidad hay 1.681.000 vendedores ambulantes en todo el país.